A esta cholita le duele su diente Porque estoy tocando y ella ya no siente Porque estoy tocando y ella ya no siente Canta bien un copa, carácter comate Canta bien un copa, carácter comate Ser fin de sonreces, desea disparate Ser fin de sonreces, desea disparate Al final de cuentas, que te vaya bien Al final de cuentas, que te vaya bien Ya no me hace falta, ya tengo confía Ya no me hace falta, ya tengo confía Porque estoy tocando y ella no siente Ya no me hace falta, ya tengo confía 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 No me hace falta, ya tengo confía No me hace falta, ya tengo confía Ya no me hace falta, ya tengo confía Ya no me hace falta, ya no me hace falta Y poquito a poco, toca la palanca Y poquito a poco, toca la palanca No me hace falta, ya no me hace falta Ya no me hace falta, ya no me hace falta Ya no me hace falta, ya tengo confía No me hace falta, ya no me hace falta, ya no me hace falta Gracias por ver el video.